Aportan mucho, no solamente en la ciudad, sino en el interior del departamento. Así es, es verdad. Estas instituciones, tanto para el marco, Sarandí Grande, como aquí en la ciudad de Florida, son instituciones que tienen un impacto directo en sus zonas, un impacto social en su trabajo con la comunidad. Nosotros, hace unos meses atrás, estuvimos recorriendo estas instituciones junto con el actual Secretario General de la Intendencia, Marcos Pérez. Y después de evaluaciones, entendimos que estas que en esta primera instancia estábamos firmando, necesitaban esta ayuda. Y bueno, así que hoy, en un día especial, el cumpleaños del Intendente, estamos celebrando la firma de estos convenios. Como les decíamos anteriormente, este es el comienzo en un periodo de gobierno, este es el comienzo en el departamento de Florida. Nosotros pensamos seguir trabajando aquí conjuntamente con el Intendente, ya quedamos en el mes de febrero, vamos a tener una instancia de evaluación de lo que resta del quinquenio, así que seguramente nos estemos acostumbrando a habernos seguido en estos tiempos. Cifras muy importantes para lo que son estas instituciones, que la luchan todos los días para crear sus infraestructuras o brindar sus servicios. Así es, en este día estamos celebrando 16, casi 16 millones de pesos para el departamento. Es una cifra, por supuesto, que importante, en un presupuesto además equilibrado, que estamos intentando llegar con el desparramo de estos aportes del Ministerio a instituciones de estas características en todo el país. Muchas veces se demora algunos meses en la evaluación y justamente para poder tener un equilibrio justo en todo el territorio nacional. En esta oportunidad, con alegría, le tocó a vuestro departamento. Además, son inversiones que van a hacer las instituciones que tienen un derrame en la ciudad, en la localidad del interior, en momentos complicados como este, donde muchas veces se les hace difícil soportar hasta el mantenimiento de sus sedes. Es cuando la mano del Estado organizado tiene que estar, así lo entendemos. Y es por eso que además el presupuesto, el Ministro Heber, en el presupuesto que logró para el Ministerio de Transporte y de Obras Públicas, en lo que es el área social, lo aumentó considerablemente. Así que bueno, podemos estar celebrando este tipo de actividades y de obras que son producto de este presupuesto.